¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y hasta aquí vamos. Vea, vamos a bajar un poquito nada más este panel, solo para que recuerde por dónde vamos. Vamos a poner P y pues vamos hacia adelante, saltamos, vamos hacia atrás, saltamos, vamos hacia un lado, saltamos, vamos hacia el otro, saltamos y hacia un lado y saltamos y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, ¿cierto? Ahora falta algo más, falta algo más antes de empezar digamos a la lógica del juego y es la acción del caminado. Hasta el momento no hemos añadido una acción de caminado, no hemos hecho la animación de caminado. Es poco lo que hay que decir al respecto, pues es bastante básico si usted quiere. Así que, pues vamos a hacer eso el día de hoy y vamos a utilizar por supuesto al muñequito, a nuestro pancracio. Vamos a irnos momentáneamente, vamos a quitar esto de acá y nos vamos a ir, mmm, sabe que no, quizá vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar esto abajito para que no nos estorbe de momento con el permiso del monitor de teclado y rotón. Vamos a traer esto para acá. Vamos a regresar esto aquí. Aquí está el monitor de teclado y ratón, por cierto, aquí arribita. Por si no lo había visto, dígale hola. Ahí. Vamos a hacer una nueva acción, ¿sí? Vamos a colapsar todo esto. Vamos a, en lugar de DocSheet, vamos a hacer Action Editor y vamos a decirle, ya tenemos ahí la acción de Jump, o sea de saltar. Vamos a añadir una nueva. Ya nos pone Jump001, pero no, queremos, digamos, lo vamos a hacer así como que muy en inglés. No. Caminar. Y vamos a acercarnos para acá. Vean. Ahí. Como ya tenemos los brazos hacia abajo, basta y vamos a hacer algo, una acción de caminar tremendamente básica. De acuerdo, no nos vamos a clavar demasiado en los detalles porque, pues, es una acción básica y recuerde, esto es un ejemplo de cómo usted va a llegar a hacer su juego cuando se decida hacerlo, ¿sí? Solo tenga eso en mente. Vamos a seleccionar todas estas acciones. Vamos a hacer X, Delete Keyframes, porque eso, pues, ya no nos interesa. Recuerde usted, aquí tenemos, ¿sí? Las otras, las otras acciones que hemos hecho. Así que ahí tenemos. Caminar. Vamos a, sabe que igual sí me va a tocar deshacerme de el panel de lógica, porque necesitamos un timeline. Ya le digo por qué. Timeline, timeline, aquí. Ahora. Ya tenemos Location, Rotation ahí, pero no va a ser de 11 frames. Digamos que dar un paso nos va a llevar, ¿qué sería? Sí, quizás sí. Vamos a hacer que el paso entero sea de un segundo. Solamente porque, pues vamos, porque sí. Aunque sea lento, pues, pero se entiende. Así que lo primero es cómo vamos a iniciar en una posición totalmente estática. De acuerdo. Vamos a avanzar, digamos, ahí. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a mover levemente a nuestro muñequito. Levemente. No hace falta que lo mueva mucho para que se ponga nuestro keyframe ahí. Recuerda que tenemos este botoncito presionado para que cada keyframe sea grabado automáticamente. Ahora, avancemos. Espéreme tantito. Déjeme ver algo. Sí, ok. Sí se grabó. Bien. Avancemos ahí. 5 y seleccionamos nada más este. Vamos a hacer RX hacia adelante. Este ahora RX un poquito hacia adelante. Y ahora la mano RX un poquitito hacia adelante. Sí. Ahora, vamos a seleccionar este de acá atrás. y vamos a hacer lo mismo pero al contrario. RX un poquito hacia atrás. Y ahora RX un poquitito hacia atrás. Y RX un poquitito hacia atrás. De acuerdo. Ahí estamos. Ahora, esa es la parte de los brazos. Por supuesto que necesitamos la parte de las piernas. Déjenme ver nada más. Sí, estoy grabando bien. Ok. Le decía, las piernas. Siendo que el brazo izquierdo va hacia adelante, la pierna derecha tendría que ir hacia adelante. De acuerdo. Porque usualmente nos movemos con los lados contrarios. Así que vamos a hacer. R. RX, perdón. Ahí. Ahora RX. Ahí. Quizá voy a levantar un poquito más la pierna. RX. RX. Y ahora RX. Solamente para bajar un poquitito. Y la parte de atrás, pues igual. RX. R. RX. Solo que hay que tener mucho cuidado con esta. Ya le explico por qué. Y a esta solamente RX. Ahí. Miren nomás. Ahí tenemos. Vamos a ver ahora. Si vamos hacia atrás. Houston, tenemos un problema. Por alguna razón, las iniciales no se grabaron. Así que vamos a hacer esto. R. Para ir a la pose de descanso, como quien dice. Y vamos a hacer R. Y. R. Y. Solamente para bajar un poquito los brazos. R. Y. R. Y. Y. R. Y. Y. De acuerdo. Vamos a ver ahora. Ahí estamos. Bien. Ok. Ahora sí. Ahí tenemos la... Digamos la posición... ... ...del primer paso. Ahora. Vamos a... ...hacer la posición del segundo paso. Vamos a abrazar... Abrazarnos. A avanzar cinco frames. Y vamos a hacer, pues obvio, como usted se imaginará. El movimiento contrario. RX. Hacia acá. RX. Un poquito hacia atrás. Cuando vamos hacia atrás, no hay que exagerar. Porque recuerda que no podemos sobrepasar lo que la... ...el gosne de nuestro... ...de nuestro... ...trocodo nos permite. ¿Sí? No podemos ir más allá de eso. Obvio. Digo, porque si no, no nos quebramos el codo. No nos quebramos el brazo, pues. Ahora vamos hacia atrás. RX. Y hacia acá. RX. Hacia acá. Y podemos dejar... ...el pie ahí. No hay problema. Y hacemos... ...RX. Hacia adelante. RX. Hacia atrás. Y RX. Hacia abajo. Para que, digamos... ...ese pie se mantenga sobre el suelo. Muy bien. Ahora. Vamos a ver. Ahí estamos. Okidoki. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, digamos, hasta el frame... ...10. O sea que para llegar al paso completo... ...deberíamos de ser 20. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer... ...vamos a seleccionar... ...vamos a deseleccionar todo esto... ...y vamos a seleccionar estas dos líneas. Porque es el paso completo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer... ...Shift D. Vamos a hacer... ...GX... ...10. No. GX5. Ups. Shift D. GX5. Y ahí. Vamos a ver ahora. Seguir hacia atrás. Ahí tenemos el paso. Claro que no hace falta entonces que lleguemos al segundo completo. Podemos llegar efectivamente hasta el frame 15. Ya podemos incluso decir que vamos a llegar al 16... ...solo para darle un pequeño descanso al muñequito. Y ahí está. Ahora, si se da cuenta... ...pues obviamente hay ciertas... ...cosas que debemos ir puliendo aquí y allá. Pero... ...pues de que funcionan... ...funcionan. Vean. Por ejemplo, este de acá... ...podemos hacerlo RX un poquito hacia adelante. Y este un poquito hacia atrás. Solamente para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? Ahí está. Es una acción tremendísimamente básica. De acuerdo. Ahora vamos a hacer que esto se convierta en... Déjeme colapsar esto. Vamos a hacer que todo esto... Vamos a darle clic aquí para que no se vaya a borrar... ...en el caso de que cerremos nuestro Blender... ...y querramos mantenerlo. Solo déjeme salvar esto. Control-Shift-S. Signo de más. Y ahí. Ahí tenemos. Okidoki. Teniendo esto, ya podemos avanzar... ...en la siguiente parte que es... ...prácticamente hacer una mezcla entre la acción de avanzar... ...del motion que hicimos en el video anterior... ...contra la... ...la acción de... ...prácticamente darle play, por decirlo de alguna forma... ...a esta acción que acabamos de crear... ...que es la de caminar. Pero eso, como usted ya se habrá dado cuenta... ...lo vamos a hacer en el video siguiente... ...porque ya llegamos al límite de los 10 minutos. Y como ya le dije yo... ...no quiero aburrirlo... ...no quiero que llegue usted al momento que diga... ...ya no quiero estar escuchando a este animal... ...y yo lo entendería. Así que para evitar eso... ...pues llegamos hasta aquí. Si usted es la primera vez que viene por acá... ...sea bienvenido, sea bienvenida... ...quédese, suscríbase... ...es completamente gratis... ...y estos tutoriales los hago entre una y dos veces a la semana... ...ah, cada vez que tengo tiempo... ...créame, créame... ...quisiera hacerlo mucho más tiempo... ...muchas más ocasiones a la semana... ...pero bueno, de momento no puedo. Si le interesa... ...pues denle like y compártalo... ...para que el conocimiento se haga cada vez más universal. Además, si me quiere ayudar... ...si me quiere colaborar de forma un poco más directa... ...hablando económicamente... ...pues lleguese a mi Patreon. Va a encontrar, al menos de momento... ...va a encontrar ahí un par de proyectos que le pueden interesar... ...un libro online que estoy dando completamente gratis... ...que también, por cierto... ...la dirección para leer el libro gratis... ...aquí abajito en la descripción del video... ...junto con mi dirección de Patreon... ...junto con toda la dirección... ...donde va a encontrar también el archivo .blend... ...para que pueda bajar lo que hemos hecho hasta hoy... ...también todas mis redes sociales van a estar ahí... ...y en fin... ...qué más le digo... ...gracias por su atención... ...nos vemos la próxima... ...hasta entonces y como siempre... ...larga vida... ...al software libre.